Vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y una de ellas es lo que pasa en un país llamado España. Van a ver un partido que se llama SUMAR, un partido que es una patulea de grupúsculos todos que tienen como intención, en su mayor parte, destruir la nación. Grupúsculos nacionalsocialistas, grupúsculos marxistas, pero todos con un origen común, el ataque a la nación. Sin embargo, la persona que va a liderar ese grupo, que parece que es más moderada que el señor Iglesias, pues es una tipa que ha pertenecido a ese galleguismo independentista, hacía halagos al señor Chávez, y ahora, porque dice que es lo único que dice, que quiere SUMAR, porque es incapaz de articular más palabras, parece que es la salvación de la izquierda. Pero que no se dejen engañar, que el marxismo, que el comunismo, se lo vista usted como quiera, siempre será comunismo. Y por lo tanto, los medios de comunicación, y sobre todo la sociedad española, tiene que darse cuenta que no nos pueden meter otro golpe a la escuadra. Mientras tanto, ¿qué va haciendo Sánchez? ¿Nos creemos que Sánchez está acabado? Sí, las noticias dicen que está muy acabado, pero Sánchez es una mala bestia, entiendo mal, mala bestia política, no me entiendan por el mal sentido. ¿Qué quiero decir? Atención que el día 23 de julio es un día de vacaciones, lo dijimos ayer. Es un día donde 11 millones de personas estarán de vacaciones. Dicen que votarán entre 1 y 2 millones de personas por correo, aproximadamente. Ayer lo dijimos, correo se va a colapsar. Parece que la huelga está controlada, pero la intención de Sánchez es que mucho voto por correo se colapse, o sea, que la institución de correo se colapse, y no se pueda gestionar ese voto por correo. Por lo tanto, muchos votos van a quedar en el limbo. Ahora, esa es una opción. Luego Sánchez tiene otras opciones, ya que las sacas de correos no se suelen vigilar. Y luego, ya saben cómo se hace el conteo, con los datos de Indra. Por cierto, ¿a quién pertenece Indra? Y para colmo, el recuento que luego se hace, tres días después de su oficial, pues es una chufla. Por lo tanto, ¿qué es lo que les digo a ustedes? Yo solo les digo que hay 400 millones de euros en los medios de comunicación para que se vote por correo. Me parece bien, si usted está en Australia, pues vote por correo, no tiene otra opción. Hay que hacerlo, no lo jugamos. Pero si usted tiene posibilidad de ir a votar presencialmente, hágalo. Porque el voto por correo, amigos, puede llegar o no llegar. Puede que se lo cambien o no se lo cambien. Entonces, ¿de qué hablamos? Que hay seguridad jurídica. Mi amor, estamos hablando de que la seguridad jurídica y Sánchez son como el aceite y el agua. Son incompatibles. Porque desde que ha llegado Sánchez, amigos, no hay seguridad jurídica. No hay Estado de Derecho. Y por lo tanto, amigos, no hay garantías de que pueda haber unas elecciones en igualdad. Ojo, hay que avisarte de tiempo porque una vez que pase, olvídense los partidos políticos de reclamar. Porque para eso estarán los tribunales y sobre todo el Tribunal Constitucional que les darán una bofetada a todos ellos y luego los medios de comunicación les acusarán de golpistas y de no respetar la democracia. Recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.